Una vez en una discusión un dirigente me dijo que a las mujeres, no, más o menos, no me acuerdo, ¿no? Las mujeres están para grabar los platos, una cosa así. Entonces yo le contesté de estar en este lugar. Le contesté que en realidad es cierto, porque yo como mujer grabó todos los días los platos, limpio mi casa. Rancho, cocino, lago, soy mamá de tres hijos, soy esposa, soy mujer, soy abogada y también soy la licenciadora del Club Atención Independiente, que es uno de los tres clubes más grandes del país. Se sufre, ¿viste? Como mujer uno lo sufre, porque es como que en algunos casos sienten que somos una raza inferior. Y somos iguales, con distintas características porque somos mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias!